La manera de llevar una propuesta ciudadana a la realidad es muy sencilla. Es que el Gobierno se sienta vinculado con esa decisión y que la lleve a cabo. ¿Cómo la lleva a cabo? Pues en la Junta de Gobierno se decide llevar a pleno las medidas que sean oportunas y votar a favor en el Pleno. Si se consigue la mitad más uno de los votos de los concejales en el Pleno, pues ya está, se aprueba y se lleva a cabo. En nuestro caso nosotros estamos en minoría, pero el PSOE, el Grupo Socialista, se ha comprometido también en votar lo que diga la gente. Entonces, siempre y cuando ese compromiso se mantenga, las decisiones serán vinculantes y serán del igual rango que se lo hubiera decidido la alcaldesa. Gracias. 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 Gracias.